Un buen consejo de Pintura Sur a esta hora son las 9 con 43. Pintura Sur, adelante. Pintura Sur, presenta. Hola, bienvenidos amigos de Viva la Mañana. Me encuentro acá en una tienda más de Pintura Sur, ubicada en Antigua Guatemala. Los invito a que me acompañen a conocer la diversidad de productos y asesoría que tenemos en esta tienda. Como en todas nuestras tiendas de Pintura Sur, acá también encontrará una amplia gama de productos. Estando en Antigua Guatemala, es importante darles a conocer la gama de colores para darle un toque antigüeño a sus ambientes. Pintura Sur, adelante. Algunos colores son tan emblemáticos que han tomado nombres de lugares de Antigua, como por ejemplo el Celeste Santiago, que lo podemos utilizar en fachadas. Los rojos Santo Domingo, que son colores muy acentuantes, que le dan un contraste especial a las fachadas. Los amarillos, como el amarillo trientino, el amarillo lamercer, los verdes, panza verde, y el blanco que no puede faltar para detalles especiales. Los amarillos, como los amarillos, son frútbol deansa dre dagegen. Los amarillos, aunque yo odedan un ombricdocio de los habitantes de los habitantes de los admitores. Pintura Azul presentó Gracias Pintura Azul y ahora vamos a la cocina con algo bien interesante del desarrollo colinario Muchas gracias mi querido Ale, así es el momento, ha llegado viva la cocina Ese segmento donde a ustedes les encanta compartirlo con nosotros porque nosotros les compartimos también con los chefs Que vienen a enseñarnos esas recetas que van a ir ampliando ese recetario que nosotros tenemos en casa Y hoy si, de desafío culinario, nos visita Axel Barías, bienvenido Axel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya listo? ¿Qué pasó ayer Axel? ¿Qué pasó ayer que salió el desafío? Sí, pues errores, ¿no? Un momento puede ser cambiarlo todo completamente, no duró más de un segundo La punta del cuchillo en el momento que hice corte se fue dentro de mi dedo Y bueno, sí, fue la segunda vez, me sentía muy, no sé, un poco como... Distraído, no concentrado puede ser Pues en ese momento estaba concentrado en lo que estaba haciendo, pero sin embargo me pasó Y en un momento cuando pasó eso lo supe que ya entonces estaba en peligro por haber pasado de nuevo Ya estaba en peligro de salir y bueno, pero al final aquí estoy ¿Qué te dejó? Pues una... pues muchas ganas de descubrir más acerca del mundo de la cocina Como le dije en el principio del programa del desafío de nuestras presentaciones Yo estoy empezando en esto, bastante nuevo, tuve una muy buena oportunidad de poder conocer personas Que son un ejemplo grande de cómo hacer bien las cosas, cómo trabajar duro Y pues eso, una motivación bien grande es la que tengo ahora después del desafío Sí, de aquí tenés mucha carrera por delante Así que aprovechar pues toda la proyección que te dio el ser parte del servicio culinario Y empezar a hacer las cosas y empezar a prepararte, a seguir estudiando Porque sabemos que te va a ver muy bien en el principio Y hoy queremos probar algo de tu cocina ¿Qué nos vas a estar preparando hoy? Pues lo que voy a preparar se llama un pollo balti a la mantequilla con especias aromáticas Este es un plato originario de la India Decidí elaborar este platillo porque yo considero que esto es como una broma Aunque es bastante real Que soy parte de una generación de jóvenes que descubrimos como tres especies diferentes Que eran como la sal, la pimienta y la ketchup Sí pues No, suena como una broma pero es bastante real personalmente Así ahora, así me sentí antes, mis amigos hacían muchas bromas, ketchup a todo Pero ahora que empecé a estudiar la cocina y descubrí el mundo tan grande de condimentos que hay De cosas que existen para ponerle sabor No necesitamos nada que sea artificial En realidad, ¿no? Muchas cosas naturales muy buenas Sí, buenísimas Este para mí es un ejemplo muy bueno para eso Fue uno de los platos que a mí me abrió las puertas a todo esto de cómo poder utilizar bien las especies Las cantidades necesarias para poder darle sabores y aroma a todos nuestros platos Sí, claro Ok, Axel, ¿qué te parece si ahora sí ponemos en pantalla después de lo que nos contabas sobre esta receta que hoy vamos a hacer? ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar hoy, te parece? Sí, claro Vamos a ponerlo en pantalla y ahora sí Vamos a necesitar dos tercios de taza de yogur natural Media taza de almendras Media cucharadita de chile guanero Media cucharadita de hojas de laurel Media cucharadita de clavos Un cuarto, perdón, de cucharadita de canela Una cucharadita de garam masala ¿Sí se dice? Sí Una cucharada de semillas de cardamomo Una cucharadita de jijibre Una cucharadita de ajo Dos tazas de tomate Uno, un cuarto de cucharada de sal Dos pechugas de pollo Dos onzas de mantequilla Una cucharada de aceite Y dos cucharadas de cilantro fresco Lo dejamos ahí un ratito para que le dé tiempo a ustedes de apuntar todo lo que vamos a estar utilizando hoy para este pollo baltín a la mantequilla con especias aromáticas Ahora sí, manos a la obra mi querido Axel Ok, bueno, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer va a ser tostar todas nuestras semillas El sabor de este plato se logra a base de las semillas completamente Vamos a tostar las semillas de cardamomo Todo junto Las almendras también El garam masala es una combinación de especias Muy utilizado Se le dice masala también a cada preparación previa de combinación de especias que va a ser la base de todo el curry Que es este plato en realidad, es un curry, ¿verdad? Entonces ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarlo ahí para que se vaya tostando? Entre uno y dos minutos Más o menos hasta que las especias empiezan a soltar su aroma Que podemos ya sentirlo nosotros acá arriba Ok Tostar un poco de canela también Y después de tostarlo vamos a pasar a... Lo vamos a procesar, lo vamos a hacer polvotó Para hacer una pequeña pasta de todas las semillas Ah, ok, excelente Que es lo que nos va a dar todo ese aroma que necesitamos Muy bien Bueno, y todo lo que tenemos aquí en las cantidades de lo que pusimos en los ingredientes ¿Para cuántas porciones es? Esto es suficiente para dos porciones ¿Dos porciones? ¿Dos personas o una que coma bastante? Sí Está bien La clave es esto, ¿verdad? Dejar que se tueste bien Que se tuesten las semillas Moverlas constantemente para que se tuesten parejo Sí Sí Porque queremos que todas... Sacar todo el sabor y el aroma al máximo posible Ok Y como decías, va soltando ya ese saborcito Ese olorcito Sí, como puedes oler Sí La canela, ¿cómo le decías? La canela, el cardamomo también Sí, pues muchas veces estamos, vamos al mercado Casi siempre vamos con las mismas personas Compramos los mismos productos Vemos que los mercados son tan grandes Pero a veces no exploramos un poco más allá De saber qué es lo que venden todas esas otras personas que siempre vemos Que están ahí, pero nunca supimos, ¿no? Y atreverse a probar con todo No con lo convencional O no con lo que estamos acostumbrados Porque ya sabemos que nos queda rico No atrevernos a probar otras cosas Ponerle algo más Sí, este es, como te digo, un ejemplo muy grande Sobre, para mí lo fue desde el principio Sobre cómo poder utilizar las especies Personalmente me gusta muchísimo Aquí en el desafío, ¿qué preparaste? Que antes decías, ah, no, me da miedo Ah, no me atrevo a preparar esto Y que ahí aprendiste a hacerlo Y que ahora, ah, no era tan difícil O sí es complejo, pero sí me gustó hacerlo Pues me pareció mucho en este último reto Por ejemplo, el uso de los hongos, ¿no? Casi todos los platos los hicimos juntos En este último, utilizar los hongos para hacer un postre Fue el desafío más grande Nuestras compañeras tenían las mejores ideas Tuvieron las mejores ideas en ese momento Pues podría ser ese, por ejemplo Fue el que uno de los desafíos que más nos puso a pensar Sobre qué había que hacer en realidad Sí Entonces, ¿esto está listo? Sí Vamos a ir Lo vamos a hacer en la licuadora Vénganse para acá, vénganse para acá ¿No crees que nos llevemos la licuadora para allá? Muy bien Así, todo sería en casa Regularmente se puede usar algún tipo de procesador O hay máquinas especiales que ellas hacen todo el trabajo De mover las semillas En realidad, que es lo que necesitamos También se podría hacer como un molcajete Es decir Gracias por ver el video.